Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 3, titulada Relaciones de Equivalencia y de Orden, de la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números, del Grado Matemático de la UNED. Nos vamos a centrar principalmente en el estudio de dos tipos de relaciones muy particulares, que van a ser las relaciones de orden y las relaciones de equivalencia. Para ello vamos a comenzar recordando que era una relación y las distintas propiedades con las que vamos a trabajar. Entonces, dado un conjunto X distinto del vacío, decimos que R es una relación definida sobre X si R era simplemente un subconjunto del producto cartesiano de X por X. Una vez que tenemos el concepto de relación vamos a ver las distintas propiedades que podemos exigirle a una relación que verifique. Entonces, decimos que R es, por un lado, reflexiva. Tiene que verificarse que cualquier elemento X esté relacionado consigo mismo. Por otro lado, hablaremos de simetría si ocurre lo siguiente. Si X está relacionado con Y, entonces eso implica que Y también tiene que estar relacionado con el elemento X para cualquier par de elementos X, Y de mi conjunto X. muy parecido a la simetría tenemos la antisimetría antisimétrica. Si tenemos al mismo tiempo que X está relacionado con Y y además Y está relacionado con X Y entonces eso debe implicar que los elementos X, Y son iguales. Y por último tendremos la propiedad transitiva si al tener que X está relacionado con Y Y vamos a poner E el elemento Y también está relacionado con otro elemento Z entonces tenemos que el elemento X está a su vez relacionado con el Z y esto es para todos X y Z que tengamos de X entonces nosotros vamos a centrarnos en dos relaciones por un lado las relaciones de equivalencia y por otro lado la relación de orden y vamos a ver qué cosas podemos estudiar para cada una de estas dos relaciones que tenemos entonces vamos a comenzar con las relaciones de equivalencia entonces ¿qué va a ser para nosotros una relación de equivalencia? Debe verificar las propiedades de por un lado reflexividad por otro lado simetría y por último transitividad es decir para nosotros una relación de equivalencia no es más que una relación definida sobre un conjunto X no vacío que es reflexiva simétrica y transitiva además podemos definir los siguientes elementos sobre una relación de equivalencia dado un elemento X perteneciente el conjunto X definimos la clase de equivalencia de X como el conjunto formado por todos los elementos que están relacionados con dicho X normalmente solemos escribirlo como el X entre corchetes o hay veces que también le podemos poner una barra encima esto es simplemente notación y esto lo que significa es que hay gente que le gusta expresarlo de un modo y hay gente que le gusta escribirlo de otro pero la definición ¿cuál es? es precisamente tomar los elementos Y del conjunto X tal es que X está relacionado con ese elemento con ese elemento Y nos da igual escribir X relacionado con Y o Y relacionado con X porque sabemos que es simétrica por lo tanto si X está relacionado con Y también está Y relacionado con X no afecta en nada el cómo lo escribamos y ahora vamos a centrarnos un poco en qué ocurre precisamente con las clases de equivalencia dentro de las relaciones de equivalencia ¿por qué? porque por un lado cuando tomamos o cuando elegimos un elemento Y perteneciente a la clase del X dicho elemento Y recibe el nombre de representante de la clase de X da igual cuál tomemos ¿por qué? porque si tomamos dos representantes como están en la clase de equivalencia es decir si tomamos un elemento Y y un elemento Y tilde ambos que estén en la clase del X entonces ¿qué sabemos? por un lado tenemos que Y pertenece a la clase del X luego el Y está relacionado con el X o podemos escribir que el X está relacionado con el Y no da exactamente igual además el Y tilde también está en la clase del X ¿eso qué significa? que el Y tilde está relacionado con el elemento X o que el X está relacionado con el Y tilde pero si por ejemplo nos fijamos en que Y esté relacionado con X y que X esté relacionado con Y tilde tenemos la propiedad de transitividad lo cual nos dice entonces por ser la relación R una relación de equivalencia en particular es transitiva y eso nos dice que el elemento Y está relacionado con el elemento Y tilde en particular si tenemos dos clases de equivalencia X y X tilde pueden ocurrir dos cosas o bien la clase de equivalencia X coincide exactamente con la clase de equivalencia X tilde o la clase de equivalencia de X y la de X tilde no tienen ningún elemento en común es decir la intersección es el conjunto vacío ¿qué nos está diciendo? esto lo que significa en particular es que no puede haber lo podemos interpretar como decir que no existe ningún elemento Y que pertenezca a la clase de equivalencia de X y a la clase de equivalencia de X tilde con la clase de equivalencia del X distinta de la clase de equivalencia del X tilde es decir si existe un elemento que está en ambas clases de equivalencia entonces las dos clases de equivalencia tienen que coincidir o la otra opción es que no haya ningún elemento que esté en las dos clases de equivalencia avanzando con el concepto de clase de equivalencia introducimos el concepto de conjunto cociente o espacio cociente decir si R es relación de equivalencia en X definimos el espacio o conjunto cociente como el conjunto formado por todas las clases de equivalencia solemos denotarlo con el conjunto X fracción con la relación que hemos elegido y esto por definición es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia de mi conjunto X es decir lo que tenemos que observar es que esto es un conjunto cuyos elementos X a su vez son conjuntos porque recordemos que la clase de equivalencia es el conjunto formado por los elementos Y pertenecientes a X tales que el X estaba relacionado con el Y y estamos viendo todos estos conjuntos para cualquier elemento X perteneciente a mi conjunto X ¿qué nos permite hacer las relaciones de equivalencia con los conjuntos cocientes? pues una cosa muy interesante y para ello vamos a introducir primero el concepto de partición de un conjunto entonces decimos que la familia de conjuntos P que la vamos a denotar como los conjuntos por ejemplo P SUI con Y perteneciente a un cierto índice es una partición de X si ocurren dos cosas por un lado son disjuntos 2 a 2 ¿qué significa eso? lo que significa es que el conjunto P SUI al cortarlo con el conjunto P SUJ es igual al vacío siempre que coja conjuntos distintos es decir que el índice Y sea distinto del índice J y además la unión de todos los conjuntos P SUI me da precisamente el conjunto X ¿qué ocurre gracias a esto? pues resulta entonces que tenemos un resultado o bueno sino que entonces podemos interpretar lo siguiente observemos entonces que el conjunto cociente es una partición de X ¿por qué? porque sabemos que las clases de equivalencia es decir los conjuntos que forman al espacio cociente son disjuntos 2 a 2 porque son el vacío o son el mismo y además me dan la unión de todos los elementos X tenemos que entender que la relación que existe entre el espacio cociente y el propio espacio X podemos entenderla como si fuese un puzzle es decir nosotros tenemos una imagen que es el espacio total X pero si convertimos esa imagen en un puzzle cada una de esas piezas es una clase de equivalencia cuando las pegamos todas las piezas entre sí me devuelve toda la imagen X que tenía originalmente lo único que dividen los trocitos que podemos observar ahora que son las piezas es decir son nuestras clases de equivalencia con esto finalizamos el estudio de las relaciones de equivalencia y ahora vamos a iniciar el estudio del segundo tipo de relación que tenemos que son las relaciones de orden entonces una relación de orden debe verificar las propiedades por un lado reflexiva abajo tenemos también la transitividad es decir hasta ahora vamos igual que con las relaciones de equivalencia solo que en lugar de exigirle la propiedad simétrica le vamos a exigir la propiedad antisimétrica es decir a diferencia de una relación de equivalencia en una relación de orden se tienen la propiedad de reflexividad la antisimetría y la transitividad además diremos que una relación de orden r es de orden total si para cualquiera de elementos xy del conjunto x se tiene que x está relacionado con y o que y está relacionado con x es decir cualesquiera dos elementos que yo coja de mi conjunto x siempre hay alguna relación entre ellos o bien el x es el que está relacionado con el y o es el y el que está relacionado con el x pero no hay ningún elemento que no esté relacionado con otro de acuerdo en caso contrario es decir si existen elementos x y que no están relacionados entre ellos pero tengo una relación de orden diremos que el orden es parcial únicamente es decir dentro del nombre de relación de orden tenemos dos apellidos que son el apellido de parcial o total en función de que está ocurriendo con cada una de las cosas lo que nos interesa con las relaciones de orden es que normalmente como son relaciones de orden nos gusta identificarlos con el símbolo de menor o igual que estamos acostumbrados a la hora de comparar números reales precisamente porque ese es un tipo de relación de orden muy concreto pero en general nos gusta utilizar esa notación y entonces cuando tengamos una relación de orden r sobre un conjunto x solemos usar la notación y ahora esto es como un menor igual pero un poquito curvadito es decir es el menor así menor igual en vez de ser este símbolo menor igual recto hacemos el símbolo del menor un poco curvado y es decir utilizamos esta notación en lugar de la r de la relación ¿por qué? porque bueno como estamos con órdenes esto nos induce a pensar un poco más en eso pero no pasa nada podemos utilizar la notación que más nos guste además decimos que el par x con la relación de orden es un conjunto ordenado además usaremos como hemos dicho que nos gusta utilizar esta notación con el menor o igual usaremos simplemente el menor para indicar que tenemos dos elementos x y y que están relacionados entre sí menor o igual que y pero que además el elemento x sé que es distinto del elemento y en ese caso en lugar de utilizar este menor o igual puedo utilizar simplemente la simbología con el menor ahora con esta simbología que tenemos vamos a estudiar un poquito más detalle los conjuntos ordenados y vamos a introducir una serie de definiciones entonces comenzamos aquí con un conjunto o un par x coma relación que es un conjunto ordenado entonces si tenemos que un elemento a es menor o igual que b en el sentido de que a está relacionado con b con esa relación que hayamos definido llamamos y aquí vamos a definir una serie de elementos por un lado definimos el intervalo abierto que va a ser que va a ser el conjunto a coma b que esto es la notación la forma de escribirlo y esto lo que significa es que van a ser todos los elementos x pertenecientes a x tales que a está relacionado con el x pero estrictamente es decir no es igual que el elemento x y el elemento x está relacionado con el b pero no es igual hablaremos de intervalos cerrados y lo entraremos con un corchete a coma b cuando pueden ser iguales los elementos es decir los elementos x pertenecientes al x mayúscula tal que a está relacionado con el x o igual y el x está relacionado con el b o igual asimismo hablaremos de intervalos semiabiertos que vamos a tener dos tipos de intervalos semiabiertos intervalos semiabiertos alguien puede decir semiabiertos o semicerrados depende de lo que más nos guste por un lado puedo tener paréntesis a coma b y aquí el corchete y esto que va a significar van a ser los elementos x pertenecientes al conjunto x tales que a sea menor estricto que el x menor o igual que el b o puedo tener corchete a paréntesis b y esto lo que va a significar van a ser los elementos x de mi conjunto tales que a sea menor o igual que x menor que b por otro lado vamos a trabajar con el intervalo inicial intervalo inicial abierto que va a significar la notación que utiliza el libro es con una flechita y aquí el extremo b aunque normalmente estamos más acostumbrados a poner aquí un menos infinito que es simbólicamente lo que significa pero como no tiene por qué ser el conjunto de los números reales en el caso en el que pondríamos esta flechita por el menos infinito pues utilizamos esta notación van a ser los elementos x pertenecientes al x y lo único que voy a exigir es que esté relacionado por encima es decir que el x sea menor que el b hablaremos del intervalo inicial cerrado si por la derecha tengo un corchete es decir tengo aquí la flechita que apunto hacia la izquierda el b y ahora en lugar de un paréntesis pongo un corchete y lo que estoy diciendo es que los elementos x no solo son menores que el b sino que también pueden ser iguales de forma análoga definimos el intervalo y en lugar de inicial va a ser el intervalo final es decir lo vamos a tener en el orden contrario intervalo final abierto ¿qué vamos a tener en este caso? vamos a tener el elemento a y una flechita que apunto hacia la derecha las flechitas siempre van a tener paréntesis nunca van a tener corchetes que son los elementos x pertenecientes a x tal que el a es siempre más chico que los x que nosotros cojamos y por último hablaremos del intervalo final cerrado cerrado si en lugar de un paréntesis tenemos un corchete es decir corchete a coma flechita paréntesis y este va a ser el conjunto de los elementos x pertenecientes al conjunto x tal que a puede ser menor o igual que el elemento x muy bien además estas relaciones de orden nos van a permitir definir conceptos sobre un subconjunto del x y entonces vamos a trabajar con los siguientes conceptos que realmente ya hemos introducido en otra lección de otra asignatura pero bueno aquí lo vamos a repetir porque es interesante entonces dado un par ordenado x relación menor o igual que va a ser un conjunto ordenado y un subconjunto a de nuestro espacio x decimos que por un lado un elemento x del espacio grande x es una cota superior del conjunto a si se verifica que x es más grande que todos los elementos es decir por ponerlo en el orden correcto que a es menor o igual que el elemento x para cualquier elemento a minúscula que yo coja del conjunto a mayúscula además diremos que un elemento x perteneciente al conjunto x es una cota inferior de a si el elemento x es menor o igual que todos los elementos a del conjunto a que nos hayan dado estas definiciones nos permiten decir cuando un conjunto a está superiormente acotado ¿qué tiene que ocurrir únicamente? si existe x cota superior del conjunto a basta que exista una cota superior para decir que nuestro conjunto a está superiormente acotado y diremos que a está cota inferiormente acotado si existe x cota inferior de a a su vez hablaremos simplemente de conjunto acotado si está simultáneamente superior e inferiormente acotado es decir a está acotado si lo está superior e inferiormente además cuando trabajamos con las cotas superiores e inferiores puede ser que haya muchas cotas entonces nos va a interesar fijarnos en una cota superior en particular y en una cota inferior en particular que va a ser la más chica y la más grande que podamos obtener respectivamente es decir la menor de las cotas superiores de a recibe el nombre de supremo supremo de a y lo denotamos mediante alfa igual sup de a por otro por otro lado la mayor de las cotas inferiores de mi conjunto a recibe el nombre de el nombre de ínfimo de a y lo denotamos mediante beta igual a i n f del conjunto a observemos que las cotas superiores son elementos del conjunto x no tienen por qué estar en el conjunto a y lo mismo ocurre con las cotas inferiores son elementos del conjunto x no tienen por qué estar en el conjunto a es decir el ínfimo y el supremo son a priori elementos del conjunto x si además si el elemento alfa que es el supremo del conjunto a no solo es un elemento de x sino que además resulta que también en el conjunto a decimos que alfa es el máximo de a y por otro lado si ese ínfimo que hemos llamado beta que es un elemento de x además también resulta ser un elemento del conjunto a decimos que beta es el mínimo de a por decir no es lo mismo ínfimo que mínimo el mínimo simplemente un apellido una caracterización que me dice que ese ínfimo además está en el conjunto a inicial con el que estamos trabajando y aquí tenemos un primer resultado que nos va a permitir estudiar las relaciones que existen entre estos ínfimos supremos o mínimos y máximos por un lado si tenemos x que es un conjunto ordenado y a un subconjunto de x entonces se verifica por un lado si existe el máximo o mínimo de a entonces es único es decir no puede haber dos máximos de mi conjunto que sean distintos lo mismo ocurre si el lugar como máximo y mínimo son simplemente unos apellidos que le ponemos los conceptos de supremo e ínfimo pues precisamente si existe el supremo o el ínfimo de a entonces también también es único la primera la primera afirmación es una consecuencia de la segunda además tenemos una calificación precisamente de lo que es el elemento máximo mínimo es decir si existe alfa igual al supremo del conjunto a y además alfa es un elemento de a entonces alfa es el máximo y lo mismo ocurre con el mínimo es decir si existe beta igual al ínfimo del conjunto a y resulta que beta pertenece a entonces beta es el mínimo una vez que hemos estudiado este resultado lo que a nosotros nos interesa precisamente es saber determinar cuando dado un conjunto a en un conjunto ordenado x con una relación podemos afirmar que existe el máximo o mínimo o el supremo o el ínfimo y para ello comenzamos estudiando una propiedad que recibe el nombre de la propiedad del word orden ¿qué nos dice esta propiedad precisamente? pues es que si x con mi relación de orden es un conjunto ordenado decimos que está bien ordenado si para cualquier subconjunto a de x con a distinto del vacío porque obviamente queremos que tenga elementos si no tiene elementos no hay nada verifica que existe el mínimo de a es decir para que esté bien ordenado un conjunto lo único que necesito es que exista el mínimo no me importa saber que ocurre con el máximo únicamente que existe el mínimo además dicho mínimo recibe el nombre de de primer elemento de primer elemento Sin embargo, si pensamos en los números enteros, también es un conjunto ordenado, pero sin embargo no hay un primer elemento, porque no puedo decir el menos catorce es el más chico, porque hay otro menor que es el menos quince, o el menos diez millones, porque entonces está el menos diez millones es uno. Entonces el conjunto de los enteros no es un conjunto bien ordenado, aunque sí existe un orden, porque sí puedo estudiar qué elemento es menor que otro elemento. Esta definición del buen orden nos lleva precisamente a caracterizar a los elementos o los subconjuntos que tienen supremo, gracias a una propiedad que llamamos la propiedad del supremo. ¿Qué nos dice la propiedad del supremo? Nos dice que un conjunto ordenado, x con su correspondiente relación de orden, verifica la propiedad del supremo, sí, para todo subconjunto a de x, obviamente con a distinto del vacío, porque como decimos, queremos que haya elementos y no tenemos nada con lo que trabajar, de modo que a esté acotado superiormente, tiene supremo. Es decir, un conjunto verifica la propiedad del supremo, sí, siempre que yo escoja un subconjunto suyo acotado superiormente, ese subconjunto a tiene supremo, eso va a ser decir que el par ordenado x y y verifica la propiedad del supremo. Muy relacionado con estos conceptos de supremo, ínfimo, máximo y mínimo, existen unos conceptos similares pero que no se terminan de ser exactamente iguales, que es con lo que vamos a finalizar esta lección. Entonces, si tenemos un subconjunto a contenido en x, diremos que que el elemento maximal de a, no es el máximo, es el elemento maximal, es un elemento m mayúscula, que está en el conjunto a, tal que, verifica que, no existe, ningún elemento a del conjunto a, con a distinto de m, y esto es lo importante, tal que, el elemento m, sea más chico que el a. Y lo que hoy juega aquí un papel fundamental es este a distinto de m, para distinguirlo del máximo. Por otro lado, el elemento minimal de a es un elemento m minúscula, que está en el conjunto, tal que, no existe, ningún elemento a minúscula, del conjunto a, de modo, que el a sea distinto de este elemento minimal, y además, el elemento a, sea menor o igual, que el elemento m minúscula. Como observación, esto se parece mucho, lo de maximal al máximo, y lo de minimal al mínimo. La diferencia radica, precisamente, en cómo es mi relación de orden. Porque, si el orden, o si la relación de orden que tenemos definida es total, entonces, el concepto de máximo y maximal o mínimo y minimal coinciden. Es decir, en ese caso, no tenemos ninguna diferencia entre el elemento maximal de un conjunto y el máximo de dicho conjunto. Vamos a finalizar la lección con el ejercicio 3 del libro de la asignatura. ¿Qué nos piden en ese ejercicio? Nos dicen que en R asterisco que por definición es el conjunto de los números reales menos el cero definimos la relación R dada por dos elementos x y y están relacionados si y solo si se tiene que el producto de x por y es mayor electrito que cero y entonces nos piden probar que R es relación de equivalencia y estudiar las clases de equivalencia. Entonces, si comenzamos para ver que R sea relación de equivalencia vamos a estudiar las distintas propiedades. Por un lado, comenzamos con la reflexiva. Entonces, sabemos que x esté relacionado con x por definición si y solo si x por x es mayor que cero pero esto es cierto por ser x distinto de cero como x distinto de cero tenemos que x por x no es otra cosa que x al cuadrado que x al cuadrado siempre es mayor o igual que cero y únicamente es cero si la x toma el valor cero pero como lo estamos descartando se cumple la reflexividad. ahora pasamos a la simetría y entonces partimos ojo yo no tengo que probar que x está relacionado con y yo lo que sé es que x está relacionado con y y usando eso quiero demostrar que y está relacionado con x entonces partimos de que x está relacionado con y es decir ¿qué significa que x está relacionado con y? por definición tenemos que eso significa que x por y es mayor que cero pero sabemos que el producto de números reales es conmutativo es decir da lo mismo escribir x por y que escribir y por x y entonces eso también es mayor que cero pero claro si yo escribo y por x mayor que cero esto es precisamente por definición que y está relacionado con el elemento x y entonces hemos terminado en la mayoría de los casos estudiar la simetría es algo tan tonto como escribir las cosas completamente como nos indican y luego cambiar el orden hay veces que será más complicado pero por norma general suele ser sencillo y por último vamos a estudiar la transitividad ¿y qué necesitamos para la transitividad? ahora sabemos que x está relacionado con el elemento y y que y está relacionado con un cierto elemento z es decir por un lado x está relacionado con y y eso significa por definición que x por y es mayor que cero y por otro lado tengo que y está relacionado con z y eso significa que y por z es mayor que cero pero claro que x por y sea mayor que cero lo que me significa son dos cosas por un lado o que x e y son los dos positivos o que x e y son los dos negativos y del mismo modo cuando multiplicamos dos números reales distintos de cero que son mayores que cero que y por z sea positivo me dice que o y por z son los dos positivos o y y z son los dos negativos pero claro entonces tengo una opción que es si x y es mayor que cero como la y es positiva tengo que estar en este segundo caso entonces y y z también tienen que ser mayores que cero pero claro entonces como la y es positiva y la z como la x es positiva y la z es positiva tengo que x por z es positivo y esto significa por definición que el elemento x está relacionado con el z pero también puede ser que el x y sean negativos pero claro como el y es negativo entonces estoy en el caso de abajo eso significa que la y y la z tienen que ser negativos por lo tanto si la x es negativo y la z es negativo a multiplicar los números negativos el resultado es de nuevo positivo y eso significa también por definición que x está relacionado con y y entonces tenemos la transitividad ahora vamos a estudiar las clases de equivalencia y entonces para estudiar las clases de equivalencia tomamos un elemento x de nuestro conjunto r estrellita ¿y quién va a ser la clase de equivalencia del x? por definición son los elementos y pertenecientes a r estrellita tales que el elemento x está relacionado con el y claro pero nosotros sabemos por la definición de mi clase de equivalencia que estos son los elementos y pertenecientes a r tales que x por y es positivo claro y eso significa que el y tiene que tener el mismo signo de x por lo tanto aquí tenemos que distinguir dos casos porque ¿qué ocurre por un lado si el x es positivo? si el x es positivo los únicos elementos y que al multiplicarlos por x me van a dar positivo son los elementos positivos es decir voy a tener todos los elementos y pertenecientes a r estrellita tales que el y es positivo y por otro lado ¿qué ocurre si el elemento x es negativo? que entonces para que al multiplicar algo negativo por un elemento y me dé positivo el y tiene que ser negativo también es decir que tengo dos elementos y pertenecientes a r estrellita tales que el y es negativo pero claro esto es lo mismo que escribirlo del siguiente modo el conjunto de los y distinto de 0 de modo que y es mayor que 0 lo puedo escribir en r precisamente como el intervalo 0, más infinito y esto sería si x mayor que 0 y por otro lado el conjunto de los y tales que y es menor que 0 sería el conjunto menos infinito coma 0 si el x menor que 0 eso que significa por lo tanto dado un elemento x cualquiera solo hay dos posibles clases de equivalencia o la clase de los números positivos o la clase de los números negativos es decir que el conjunto cociente r estrellita cociente con la relación r que hemos definido tiene dos clases de equivalencia la clase de equivalencia del conjunto 0 más infinito y la clase de equivalencia del conjunto menos infinito coma 0 y entonces hemos sido capaces de escribir precisamente el conjunto cociente en función de su clase de equivalencia y con esto finalizamos la lección número 3